Por suerte tenemos bastante, ¿viste? Entonces ya estamos empezando a reforestar en las comunidades, supongo. ¿Quiénes hacen el trabajo específicamente? Ahora entre nosotros, con la familia, con mi familia y algunos integrantes de las comunidades. ¿Y dónde plantan, cómo plantan, qué tipo de especies están plantando? Lo que más plantamos en este momento son cedro y alecrim, que son muy, muy lindos para la leña, por ejemplo, pensando ya más adelante que puede ser que no tengamos maña, entonces también tratamos de plantar para leña. ¿Y en qué sectores de la comunidad? ¿Cuántas familias viven en esta comunidad? Y en esta comunidad somos 65 familias y siempre estamos dando a cada familia que ellos planten y lo cuiden alrededor de su casa. Aparte del vivero, vemos que también tienen huerta y están trabajando en otros proyectos. Bueno, también tenemos la huerta, que por ejemplo, de la parte de las plantaciones de lechuga, todo eso, estamos tratando de sembrar. Pero siempre tenemos un poco de dificultad, que es el tema del agua. ¿Y ya hay asistencia por parte del Estado para resolver este tema? Bueno, hicimos alguna nota, pero hasta ahora todavía no tenemos respuesta. Igual han tenido reuniones con la gente del Ministerio del Agro y la Producción. En ese tema sí, tenemos, hace más o menos tres meses atrás que tuvimos reuniones con ellos y presentamos los proyectos, todo eso, el tema del pece, todo eso, bueno, que por suerte fue aprobado. ¿Ustedes quieren tener piletones para poder criar peces aquí dentro de las comunidades? La idea es tener peces en las comunidades, que es una comida muy, muy, muy nutritiva para los chicos de las comunidades. Entonces, los guaraníes fueron, el alimento principal fue el tema del pece. Una de las propuestas que hiciste es que, más allá de que les traigan los peces y les den las máquinas, es que le hagan un seguimiento y un asesoramiento, ¿no? Claro, eso, por ejemplo, todos los proyectos que hoy en día presentamos nosotros, que la gente haga seguimiento, ¿viste? Porque si no hacen los seguimientos, no podemos, entonces por ahí, ¿viste? Queda todo a mitad de camino, digamos, entonces por eso le pedimos que siempre, todos los proyectos que hacemos, que se haga el seguimiento. O sea, que vengan y que les enseñen determinadas técnicas como para poder mantener las plantaciones, a los pescados y todo eso. Claro, esa es la idea, por ejemplo, que ellos vengan a darle lo técnico, aprendemos y hoy por hoy tenemos que aprender cierta cosa nueva y entonces es muy importante. Y bueno, ¿y cuál fue la recepción por parte de la gente del Ministerio del Agro y la Producción, esa petición de ustedes? Bueno, ellos encontraron muy bien, la idea nuestra fue muy bien y entonces tenemos un gran apoyo de ellos.